Hola amigos, hoy quiero hablarles del Jaffer Real Estate Empower Hub. ¿Qué es el Empower Hub? Básicamente es para aquellos realtors que quieren catapultar su carrera, que quieren realmente trabajar como realtors y realmente producir. Todos los que nos hicimos realtors, básicamente lo que estamos buscando es producir dinero, estar mejor, mantener a nuestra familia y cada día estar mejor. Este sistema lo que hace es ayudarlos a que eso sea una realidad. Todos sabemos cómo producir. Básicamente hay que hacer marketing, básicamente hay que tener persistencia y básicamente hay que trabajar muy duro con persistencia y con conocimiento para cerrar los deals. El marketing me va a hacer que vengan los clientes y de la otra forma yo lo voy a hacer cerrar. Todos sabemos cómo funciona. Luego de tener un cliente, básicamente tenemos que seguir trabajando con ese cliente, ya que año a año si es una renta es el capital que nosotros tenemos como agentes inmobiliarios y aparte siempre va a ser un referido a alguien que quiera comprar, alguien que quiera vender, siempre van a referir en la medida que sigamos siendo un contacto para ellos. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos con el Real Estate Empower Hub? Básicamente con el Empower Hub lo que nosotros estamos ofreciendo es todo el sistema hecho más simple. Pero no se mientan, todo depende de usted, todo depende de la gente. Nosotros le damos el camino y nosotros estamos encima de Yuyo para que usted trabaje. Pero si usted no hace las cosas, las cosas simplemente no van a funcionar. El Real Estate es para hacer mucho dinero, pero hay que trabajar muchísimo tiempo. Vamos a empezar, ¿qué es lo que usted va a recibir? Por ejemplo, va a recibir leads, ya sea telefónicamente, ya sea por email, ya sea en la oficina. Pero para eso tiene que estar en la oficina. Quiere decir que uno de los requisitos que nosotros pedimos es que tiene que estar en la oficina de nueve y media a las tres todos los días de lunes a viernes, por lo menos. Aparte que va a trabajar sábado y domingo. No le voy a mentir, todo es un esfuerzo que hay que hacer, pero vamos a hacer que trabaje para maximizar su ingreso de dinero, ¿ok? Va a participar de networking, que normalmente son semanales, mensuales, en la oficina, en las cuales traemos gente de otras actividades, ya sea como surveyors, como que sean contadores, como que sean compañías de títulos, para que nos expliquen exactamente qué es lo que hacen. Le vamos a dar el material de marketing, signs para los listings. Todos los listings que sean casas tienen que tener un sign. Ese sign le trae otros clientes a usted. Esas son cosas que la tiene que hacer. Nosotros podemos entregarle el sign. El que lo va a colocar es usted. Es muy fácil de colocar. Todo es fácil, pero hay que hacerlo, ¿ok? Flyers para e-blast. Eso lo hacemos nosotros. Automáticamente a sus listings lo mandamos en un e-blast, en el cual va a más de 50.000 real estate agents en Miami-Dade y Broward. Flyers for social media. Profesionalmente hechos. Open house flyers. 150 postcards para su farm area. Vemos cuál es su farm area. Vemos cuál serían las 150 familias que van a recibir esa postal. Y eso lo van a estar recibiendo mes por mes. Tiene que ser un commitment de por lo menos un año. No se mientan. No es una cosa, ah, oh, este mes no puedo. El mes que viene, sí. Esto es algo que necesitamos. Persistencia. Professional imaging. Le vamos a sacar una foto profesional a usted para que pueda estar en todos sus materiales de marketing. ¿Ok? Va a tener tarjetas gratis también. Las primeras 500 tarjetas son gratis. Después vamos a ver. Los signs para los listings lo va a tener. Fotos de sus listings. Fotos profesionales de sus listings. Eso es importante. Eso nosotros estamos entregando con este sistema una foto profesional sacada por un fotógrafo profesional para sus listes. Es una por mes. En la medida que usted use todas estas cosas, usted le va a ir muy bien. Los leads solamente que vienen a la oficina y que se los damos primeros a los que están en este Real Estate Empower Hub. ¿Ok? Eso solo le va a permitir no solo vivir, sino que aparte le va a permitir pagar lo que se cobra por el sistema. El que esté interesado, el que realmente quiera trabajar, el que tenga las ganas y el deseo de ganar más. Llámenos porque eso es algo que funciona, va a funcionar. Todos sabemos cómo funciona, pero no lo están haciendo y lo tienen que hacer. Un website, un CRM. Usted tiene que estar enfrente a sus clientes siempre para cuando ellos recuerden comprar o vender, se acuerden de usted. Gracias.